La tumba del guerrillero ¿Qué fue el nombre de su hijo? Walter Mendoza Martínez ¿Qué fue el que su hijo se organizó en la fila de San Diego? Bueno, él comenzó a organizarse en el colegio donde él estudiaba Ahí encontró varios amigos, varios compañeros, hicieron sus reuniones Él llegaba a la casa, me decía que llegaba a estudiar porque era un patio bien grande, pues, y estaban mis papás ¿Qué fue ese su hijo? Bueno, dicen que venía en un carro para Masaya a dejar provisión con tres compañeros y lo insertó la guardia aquí Que deja ahí todo lo que el presidente ha hecho porque las ideas de Carlos Fonseca era lo que estamos gozando ahorita lo que está gozando la juventud lo que están gozando las madres que no tenían ayuda para nada me dijo que me fuera para Matagata con mis hijos porque la cosa venía ya definida No, le puso un poco, siempre me decís eso No, mamá decís Vaya a ser lo más pronto posible, me dice porque si se puede ir hoy, hoy se va, me dice Él luchó para el pueblo para que el pueblo mejorara para ver estas condiciones que estamos, que estamos mejor que nunca y todo eso se lo debemos al presidente Siento emoción cada vez que hay este acto y cada vez que sigue el mes de julio, junio y julio para mí es no alegría sino placer de saber que él luchó para esto y que ha sido un... que lo han tomado como héroe a él, verdad porque él nunca pensó que iba a ser héroe pero su trabajo, su entrega, se ha visto El pueblo está preguntando, algún día lo sabrá guerrillero, os nacéis de nuevo en la cara